Bien, veamos algunas reflexiones sobre la tarea, sobre las respuestas al taller número 1. El planteamiento fue el siguiente. Retome la lectura de las tres eras de la causalidad en la epidemiología y a partir de ello realice las siguientes tareas. 1. Ubique el planteamiento teórico dominante en la primera era. En no más de dos párrafos proponga cómo entendería la causalidad de un brote de dengue en su localidad a partir de este argumento teórico. ¿Cuáles serían, por tanto, las intervenciones a realizar a partir de este planteamiento? Luego repetiremos lo anterior, pero esta vez utilizando como planteamiento teórico explicativo la respuesta de la segunda era. O de la época de la teoría de la caja negra o de enfoque de riesgo. Y, por último, repetir este procedimiento, pero esta vez utilizando el planteamiento teórico propuesto por la tercera era. Teoría postmoderna. Una propuesta es el planteamiento de la teoría postmoderna. No lo vamos a desarrollar necesariamente en esta primera semana. Solicitaba nada más que hiciera un esfuerzo a partir de la lectura. Pero realmente que en esta primera etapa, en esta primera semana, vamos a quedarnos, digamos, profundizando un poco sobre el planteamiento tanto de la primera era como de la segunda era. Veamos. La primera era. Pues no es que sea una era. A esto que en el documento se refiere como la primera era de la epidemiología, realmente hace alusión a un periodo muy largo en el tiempo, muy complejo, además, en la evolución de la humanidad. Bueno, donde pasamos por muchas etapas de desarrollo, ¿no? Bueno, y específicamente, si ustedes ven, estamos hablando del pensamiento centroeuropeo. Pasando desde la teoría de miasma, ¿y qué es lo que nos propone la teoría del miasma? El griego de contaminación. Pues la teoría del miasma en general no es un planteamiento único, sino que son múltiples ideas que se tienen en estas etapas tempranas del desarrollo de este proceso. El proceso de pensar sobre la causalidad en salud. Y nos hablan algunos autores, por ejemplo, de que se trataba de una especie de vapor o mal en el aire enviado por los dioses. O sea, aquí hay una combinación entre aspectos terrenales y aspectos divinos, ¿no? Aspectos terrenales que se transforman en algo maligno producto de la ira de dioses. Que tenían vida propia y que solo podía ser purgado con la muerte sacrificial de lo malo, es decir, reparando el daño. Mientras no se subsanara, el individuo, el colectivo o la sociedad afectada seguiría sufriendo el castigo divino. Pues bien, a esto era lo que yo me refería con, ok, si partimos de este enfoque teórico, entonces, ¿cuál es la posible actuación? Y es esto lo que quiero que ustedes siempre traten de visualizar. El enfoque teórico determina automáticamente el tipo de actuación. Imagínense que ustedes retroceden en el tiempo, que es el ejercicio que les pedía, y que ustedes van a la universidad y en la parte de estos estudios de la salud le proponen este tipo de enfoque teórico como una forma de aproximación a atender, digamos, el brote de dengue del que estábamos hablando. Pero, pues, hombre, la tendencia sería pensar de que también se debe a vapores o mal aire enviado por dioses o producto de un castigo divino. El problema es qué tipo de actuaciones podemos sacar desde acá. Pues si hay una asociación entre aire viciado producto de miasmas o aguas insanas a las cuales podríamos relacionar también la aparición de los moscos y el contagio en este caso y la asociación también con el dengue, pues dos cosas. Una podría ser, por ejemplo, el tema este del saneamiento de estas aguas residuales o el saneamiento de las aguas que están emitiendo estos, digamos, estos posibles vapores tóxicos, ¿no? Y otra cosa, pues, también ver la manera, analizar cómo fue que nos descongraciamos con los dioses y, pues, hacer las respectivas enmiendas, ya sea de forma individual o en colectivos. Pero, siempre la intervención irá ligada, digamos, también incluirá este doble aspecto, incluido ya también la parte de percepción teórica, ¿no? Intervención sobre los factores terrenales, pero una actuación también sobre los factores divinos que están interviniendo. La actuación también necesariamente tocará esos dos tipos o esos dos grandes elementos de la teoría. Otros pensadores, otros filósofos de estas épocas, hablan de la teoría de miasmas como el conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras. Eran las causas de la enfermedad. Vean ustedes, 1624, 1689, mediados del siglo XVII e inicios del siglo XVIII. Justamente, la época en que se comienza incluso a hablar de la necesidad, estamos hablando de la Europa preindustrial o inicios, digamos, de la revolución industrial, donde tenemos grandes concentraciones de masas de poblaciones alrededor de las zonas industriales en crecimiento, donde tenemos problemas de hacinamiento y con todo lo que ello conlleva. Claro, imagínense ustedes que aquí son grandes conglomerados de poblaciones migrando a las ciudades, pero poblándolas de forma descontrolada, sin ningún tipo de proyección urbanística ni ningún tipo de orden. Por tanto, imaginen cómo resolvería esta gente o qué mal resolvería el tema de las deposiciones corporales, tanto orina como fecalismo, el tema de las aguas de uso diario, de dónde obtendrían el agua y demás. Entonces, claro, comenzamos a ver también las grandes inversiones en este periodo de tiempo también sobre sistemas de alcantarillado y demás, que bien son muy incipientes, pero obedecen a estas formas de pensar, ¿no? Cómo tratamos entonces el tema de las emanaciones fétidas de los suelos y las aguas impuras. Y hablan otros de la fermentación de la sangre que produce gases tóxicos responsables de las más variadas enfermedades como el cólera, viruela y sífilis. El aire transportaba estos gases. Imagínense también en estas grandes barriadas, Si bien hoy en día hablaríamos de pobreza como causa fundamental de los males de estos sectores poblacionales, pues en esa época la forma de pensar o la forma de analizar y comprender ese tipo de problema a través de este tipo de teorías hablaban de que el ser pobre pertenecer a estos estratos o vivir en determinadas zonas te podría generar algún tipo de efecto de fermentación de la sangre, producir gases tóxicos y de esa manera es que explicaban ellas la transmisión de muchas enfermedades entre diferentes personas que vivían en este tipo de situaciones. Pues bien, pero la teoría del miasma no es la única que se engloba en esta primera época. Veamos que en ellas el principal foco de atención y de intervención ya habíamos visto que variaba desde los elementos naturales como agua, el agua sobre todo, el aire bastante difícil de limpiarla en esa época, pero no es la única, esta es la más incipiente, la inicial, pero posteriormente, en 1800, inicio de 1900, pues se irá consolidando poco a poco la teoría del germen. ¿No? Bueno, poco a poco comienzan a identificarse, se comienza a proponer, realmente no es de esta época, desde mucho más atrás, ya Vicena y otros contemporáneos de él, pues comenzaban a proponer de que muchas enfermedades probablemente se transmitían a través de pequeñas partículas vivientes que eran los mecanismos transmisores de la enfermedad. y esto tienden a consolidarse de forma muy tardía en la época de la Gran Revolución Industrial, un poco posterior a la Revolución Industrial en Europa, y tiene algunos grandes investigadores que refuerzan este tipo de teoría, como Lewis Pasteur con su descubrimiento, Koch, como tal, Harley y demás. Y una expresión de la forma, digamos, en que opera, y se estigmatiza el conocimiento, o la teoría, acerca de la enfermedad, lo vemos en los postulados de Koch, nos habla de que en esta época, la influencia de los microorganismos, se explica la enfermedad a partir de la influencia de los microorganismos, que deben a encontrarse siempre en los casos de enfermedad, poder ser agilados en el cultivo, demostrados, ser una estructura vida y distintas de otras que pueden encontrarse en otras enfermedades, distribuirse de acuerdo a las lesiones, y ellas deben explicar las manifestaciones de la enfermedad, ser capaz de producir la enfermedad en el animal de experimentación al ser cultivadas. Muy bien, imagínense ustedes que están en esta época y hacen este gran descubrimiento, muchas enfermedades infectocontagiosas asociadas además a esto, a elementos vivos, en este caso los microorganismos o gérmenes, y qué es lo que tenemos, un boom, donde muchas de las enfermedades, entonces se deben a una causa, ya no de transformación o agresión al medio ambiente, o de castigo divino, sino que se redirige la atención a un solo aspecto, que es al biológico, y en este caso al bacteriológico. Entonces lo que postulan en este periodo donde se cristaliza y se vuelve hegemónica la teoría del germen, es que detrás de toda enfermedad hay algún patógeno potencial. Luego poco a poco con el descubrimiento también de la acción de las vitaminas o de las enfermedades carenciales, se habla no solamente de gérmenes, sino también de factores que tienen que ver con la alimentación, en este caso las vitaminas. Pues entonces problemas nutricionales se resuelven con suplementación vitamínica, problemas que tienen que ver con infecciones, entonces necesariamente el principal foco de atención será atacar los gérmenes. ¿Cómo se atacan los gérmenes en este caso? Pues comienza el boom de la era, posteriormente los antibióticos. La búsqueda intensiva de los antibióticos, y posteriormente de medios, que generaran mayor cantidad, una mejor inmunidad o respuesta inmune por parte de las personas, o las poblaciones a los gérmenes de interés. En este periodo es que comienza a surgir también todo este proceso de las vacunaciones. Pero vean entonces, ya aquí en esta teoría del gérmen, el foco de atención está dirigido particularmente al atacar y erradicar estos gérmenes. Y es en esta época donde se cristalizan muchas intervenciones que tienen que ver, por ejemplo, con el aislamiento y las primeras acciones de tipo preventivo, de no exposición y demás, lavado de manos, entre otras. Pero bueno, muchas dirigidas a evitar el contagio y exposición a los gérmenes como tal, o a erradicarlos. En la segunda era, de lo que nos habla, digamos, el nacimiento de un proceso de pensamiento más complejo, sobre causalidad, y si ustedes ven la teoría de factores de riesgo, sustituye, en cuanto a teoría hegemónica, a la, a el resto de teorías menos complejas, o teorías más simples, como la teoría del miasma, y teoría del germen. Digo, la sustituye, diga, en la parte como teoría fundamental, pero no las elimina, solamente, en este caso, digamos, se superpone, se vuelve el pensamiento hegemónico, que module el resto de formas de pensar. En ella, ya no hablamos, ya no se centra la atención únicamente en factores biológicos, sino que rescata muchos elementos planteados por otras teorías, por otras formas de pensar, y le asigna también un papel fundamental a otros grupos de elementos, o de factores, en este caso, que pueden jugar un papel potencialmente importante en la generación de la enfermedad. Y agrupa estos factores en factores biológicos, ambientales, de estilo de vida, relacionados con la atención a la salud, socioculturales y económicos. Entonces, si ven, esta teoría de factores de riesgo, este enfoque de atención basado en factores de riesgo, complejiza en gran medida nuestra forma de pensar acerca de lo que es la enfermedad y cómo se produce la misma, o cuáles son sus factores, los factores asociados a la generación de la misma. Bajo este enfoque teórico, entonces, se amplía la perspectiva y las intervenciones a partir de este modelo estarán dirigidas a factores de riesgo que se encuentren más fuertemente asociados a la enfermedad. ¿Cómo se mide fuerza de asociación? Pues, acudimos y utilizamos bajo este enfoque y tiene un especial interés o importancia y relevancia para medir esta fuerza de asociación el uso de las bioestadísticas. Entonces, los epidemiólogos en esta época, en esta época, o bajo esta segunda era, hacen uso de la bioestadística como la herramienta que permite medir factores de riesgo y su fuerza de asociación con la producción de la enfermedad o con el daño. Factores que son fuertemente asociados, potencialmente son causales, hay una mayor probabilidad de que sean factores causales y por tanto, si son susceptibles de intervenir sin modificarse, habrá que intervenirlos. Nace también en este periodo, en esta segunda era, una herramienta muy importante para desarrollar las intervenciones que es el modelo de historia natural de la enfermedad propuesto por Libra y Clark, allá por lo de los años 1960 cortos. El modelo propone la necesidad de atender las causas del problema, el modelo de teoría de factores de riesgo, si ustedes ven la intención, identificar las potenciales causas del daño. Y el modelo de Libra y Clark propone que las intervenciones generadas a partir de este enfoque teórico se pueden diferenciar en aquellas dirigidas al periodo prepatogénico, es decir, a desarrollar en población sana y que son aquellas dirigidas a la promoción de la salud y protección específica como en el caso de las vacunaciones. Por tanto, en esta etapa, lo que tendríamos que hacer es intervenciones sobre los factores de riesgo fuertemente asociados con la enfermedad y restituirlos o intervenirlos para lograr las situaciones de equilibrio necesarias para que la enfermedad o el daño no se produzca. Por tanto, la población meta es población sana. ¿Pero qué pasa con la gente que ya enfermó, con las cuales estas condiciones de equilibrio se rompió? Pues con estas personas habrá que desarrollar intervenciones de nivel secundario, de prevención secundaria, dirigidas al diagnóstico precoz y tratamiento oportuno con la finalidad de que no se nos mueran o generen complicaciones. y para aquellos a los cuales ya hayan presentado complicaciones producto de la enfermedad, pues generar atención preventiva de tipo terciario que contiene acciones de rehabilitación temprana. Y esa, vean la potencia de este modelo. Entonces, suscita en el hecho de que amplía el rango de posibles eventos asociados como osenciales probables causales de la enfermedad y sistematiza un modelo de intervención a través del modelo de historia natural de la enfermedad. Por tanto, si estuviéramos atendiendo bajo este enfoque el problema del dengue, pues tendríamos que analizar aspectos relacionados a lo biológico. Y en este caso nos interesarían por ejemplo aspectos relacionados al vector, relacionados al virus, relacionados a la susceptibilidad de las personas, quienes son más susceptibles o no a padecer de la enfermedad o sus complicaciones, generar intervenciones dirigidas a disminuir esta susceptibilidad y demás. y solo estamos hablando de lo biológico. Aspectos ambientales que pueden interesar. Bueno, ¿cuáles son las condiciones medioambientales que favorecen el desarrollo del vector? ¿Cómo podemos intervenir en los ambientes que son propicios para el vector de tal manera que el vector no se desarrolle? ¿No? Estilos de vida relacionados a las personas. Bueno, si la crianza del vector tiene que ver con el manejo del agua, ¿cuáles son aquellas prácticas relacionadas al ciclo del agua que podemos transformar en nuestros entornos inmediatos para disminuir la probabilidad de generación de criaderos? ¿De qué manera cuidamos a nuestros enfermos y a las personas que están sanas? ¿Qué estrategias utilizamos? ¿Cuáles son las más adecuadas? ¿Cuáles son las que no se recomiendan? Relacionados con la atención de la salud. ¿En dónde estamos teniendo más problemas de dengue? ¿Cómo se distribuye en nuestra comunidad? ¿En las zonas que están más altamente atacadas por la enfermedad tenemos dispositivos sanitarios disponibles para la atención del problema para atender a los usuarios que así lo demanden? ¿Estas unidades están totalmente equipadas y adecuadamente equipadas para atender el problema del dengue y sus complicaciones? ¿Qué mecanismos vamos a utilizar o implementar para los casos complicados? ¿Qué tipo de servicio generan estas unidades de tipo de prevención primaria, secundaria y terciaria? ¿Lo están desarrollando? Socioculturales. ¿Qué planes y estrategias? ¿Cómo estamos utilizando y reivindicionando los recursos locales para la atención del problema de salud? ¿Quiénes están interviniendo? ¿Qué actores están involucrados en la prevención y la atención del problema? ¿No? Y esto obviamente tiene que ver con el rubro de lo económico además, ¿no? ¿Cómo estamos redireccionando el flujo financiero para soportar estas acciones? Entonces, este modelo si ustedes ven complejiza muchísimo más la forma de entender salud y los factores que determinan la salud y la enfermedad en las poblaciones. Recoge aspectos planteados por enfoques teóricos anteriores pero los complejiza mucho más. Entonces, en la semana dos seguiremos con esta reflexión sobre el papel de la teoría en la comprensión, estudio y atención de los problemas de salud. Pero sí queremos que ustedes estén claros que el enfoque teórico determina varias cosas. El enfoque teórico del que ustedes partan determinará la forma de entender salud, de estudiar salud y de intervenir en salud. no partimos de cero y eso hay que también tenerlo claro. Todos tenemos una idea de lo que es salud y cómo proveer, generar, restaurar y conservar la salud. Ya sea porque manejamos elementos teóricos o a través de la empiria también de nuestra práctica cotidiana. Ahora, es necesario saber que todas las aproximaciones serán incompletas. No hay un enfoque teórico absoluto que diga la verdad absoluta. Estamos en procesos evolutivos de comprender cada vez mejor cómo es que se genera, degenera, produce, reproduce la salud individual y en los colectivos de personas. Algunos de estos enfoques teóricos serán más o menos inclusivos que otros en cuanto a la diversidad de elementos componentes o elementos que componen este proceso de generación y de generación de la salud. Y esto es debido a que salud como fenómeno biológico, social e históricamente determinado necesariamente es un fenómeno con un alto nivel de complejidad. No atender a esta realidad necesariamente generará dificultades en la atención de necesidades e incluso en su identificación así como problemas relacionados a la salud de las poblaciones. Por tanto, en este primer módulo del diplomado de inteligencia epidemiológica nos pareció muy acertado comenzar haciendo una reflexión sobre estos temas. ¿Qué tenemos actualmente sobre teoría relacionada a salud? ¿Qué enfoques teóricos podemos utilizar? ¿Cuáles son más complejos? ¿Cuáles son más sencillos? ¿Cuáles nos permiten generar mejores intervenciones? Habitualmente mejores intervenciones tendrán que estar relacionadas a modelos teóricos más complejos pero es necesario entonces conocerlos y ese para nosotros es el punto de partida para hablar de inteligencia epidemiológica. El epidemiólogo no puede estar al margen de la discusión teórica sobre qué es salud cómo se produce salud cómo se atiende salud cómo entendemos la salud. Pues bien sobre este tema seguiremos discutiendo en la semana número dos y los invitamos a leer el material que se les provee para esta finalidad. y y y y y y